El Poeta Delincuente El Poeta Delincuente El Poeta Delincuente se cae en la esquina en un bache inundado se sientan y esperan y no pueden recogerlos por los camiones 36 ruedas que pasan por el bache sobre la nuca ay carajo los poetas borrachos se agachan a recogerlos y no ven el camión que pasa mierda el cuerpo de los poetas aplastados, machucados cuando ustedes vuelan esos cañones los borrachos los poetas en ese día el hijo de punta de alcance pregunta ¿dónde están los poetas? ¿dónde están los borrachos? en la ciudad de los borrachos sale el sol y los borrachos preguntan ¿dónde están los borrachos? ¿dónde están los poetas? a la mierda aplauso, cachillo, peraña poeta del asfalto poeta del asalto ahí está el chino velorio el poeta delincuente ahí está ¿me rompe la cámara? no, no, no